¿Qué onda gente por Trología? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y bueno bienvenidísimos a otro nuevo vídeo aquí en el canal y bueno esta semana como podrán ver estamos estrenando sección, estoy probando a ver qué tal piensan acerca de esto, mi hermano me la recomendó e hicimos una cuenta de una encuesta de instagram y la verdad les agradó mucho la idea que es el vídeo sobre la historia de diferentes porteros o en su momento de diferentes jugadores, ahorita pues quiero enfocarme en los porteros porque en eso estamos y pues empezar, quería empezar bien con Iker Casillas porque bueno el día de ayer anunció su retiro del fútbol profesional, ya sabía venir pero no lo había hecho oficialmente mediante su instagram publicando una carta y bueno Iker Casillas es bueno el ídolo de toda mi vida, la verdad creo que marcó completamente mi vida, en general no solo mi juego, la verdad es una persona importantísima para mí a pesar de que no me conoce, estoy seguro de que también es muy importante para muchos de ustedes a pesar de que no lo conocen. El día de hoy realmente vamos a ver toda la carrera de Iker Casillas de manera veloz, tocando todos los puntos importantes a lo largo de 21 años de carrera. Si les interesa ver más de este tipo de vídeos por favor déjame en los comentarios y si sí que porteros te gustaría ver también déjame en los comentarios, si no te agrada tanto también déjame en los comentarios, déjame un like, suscríbete si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas en este preciso momento antes de que empiece el vídeo porque aquí bueno vemos contenido para porteros toda la semana, así también que me hagas que seguir a mi instagram y en mi tiktok que lo estamos retomando, los dos estoy como arroba porterología y bueno sin más creo que vamos a empezar, es un vídeo muy interesante que me gustó mucho prepararlo y yo creo que me va a gustar más aún grabarlo. Vamos a comenzar por el final, que bueno el día martes 4 de agosto Iker Casillas anuncia su retiro del fútbol profesional tras 21 años de carrera y bueno el que fue como les comentaba el ídolo de toda mi vida, termina su ciclo futbolístico y vamos ahora sí al principio. Iker nace en Mostoles, una comunidad de Madrid en el año 1981 y a los 9 años, es decir en el 90 entra a la academia del Real Madrid y a los 16 años un día en su escuela le comunican al director que había sido convocado a un partido de Champions frente al Rosenberg de Noruega, partido que se jugaría el 27 de noviembre del año 1997, imagínate que estás en tu escuela y llega el director y te sabe que te dice, wey es que te acaban de convocar para la Champions, la verdad imagínate yo creo que estaría increíble. Bueno llega su debut en San Mames en septiembre del 1999 con un marcador de 2 a 2 frente al Athletic Club de Bilbao y esa temporada al final es el jugador más joven en jugar y ganar una final de la Champions en el año 2000. Entrando a la era galáctica con entrada de Florentino Pérez al equipo en la temporada 2000-2001, Iker consigue su primer campeonato de liga y llega a las semifinales de Champions. La siguiente temporada por decisión de Vicente del Bosque es real legado a la banca y sale a ser titular César Sánchez, pero finalizando esa temporada ocurre un punto de inflexión muy importante en la carrera de Iker donde en los minutos finales de la final de la Champions frente al Bayern Leverkusen, aquella de la bola de Zidane, entra Iker Casillas por una lesión de rodilla que sufre César y se convierte junto a Zidane en el héroe del partido de aquella Champions, que bueno yo estoy seguro de que recordarán las tres atajadas que tuvo finalizando el encuentro, que bueno por motivos de copyright no me es posible ponérselas aquí. En la temporada 2002-2003 gana su segundo título de liga y por segunda vez consecutiva es considerado el segundo mejor portero del mundo según la IFFHS. Luego en 2007 a la mano de Fabio Capello llega lo que fue su tercer título de liga y al año siguiente consigue su cuarto título de liga y es bueno gana lo que es su primer trofeo Zamora con el equipo y bueno para el año 2008 comienza lo que es la era de oro española del fútbol donde de la mano de Luis Aragonés y siendo Castillas el capitán del equipo de la selección española consiguen el título de la Eurocopa, su segundo título continental que no ganaban desde 1964. Luego a finales del 2009, lo que fue octubre, Iker hace una de las atajadas más grandes de la historia según muchos críticos a mi parecer también, yo estoy seguro que la recuerdan, frente a Diego Perotti en lo que fue un partido del Real Madrid contra el Valencia donde recorre de portería a portería Iker y la saca, la verdad un disparo dentro del área de la chica, una locura, les voy a dejar aquí una foto porque no les puedo poner el vídeo, pero estoy seguro de que lo han visto y si no lo han visto esa atajada, y busquen en YouTube la atajada Iker versus Sevilla y vas a ver, la verdad es que es una locura. Luego en el año 2010 viene lo que sería yo creo la cúspide de su carrera ganando el mundial siendo el capitán de la mano de Vicente del Bosque, sí, aquel que lo relegó a la banca en el lejano 2002 siendo el guante de oro y estando en el equipo de las estrellas del torneo. Luego la temporada siguiente, lo que es 2010-2011, tras la salida de Uti y de Raúl en el equipo, llega Mourinho al banquillo y Casillas se convierte en el capitán del equipo. En la siguiente temporada, lo que es 2011-2012, el Real Madrid consigue la liga de los récords llegando a los 100 puntos y a los 120 goles a favor. En la temporada 2012-2013 Iker pierde la titularidad en un partido el 17 de diciembre del año 2012 cuando fue sustituido por Antonio Adán y bueno, tras el parón navideño regresa Iker a jugar, juega tres partidos y en el cuarto, me parece, Iker sufre por una acción fortuita de parte de su compañero Álvaro Arbeloa, una fractura en su muñeca izquierda, lo que lo deja fuera de las canchas casi dos meses y eso lleva al Real Madrid a comprar a Diego López, un portero que venía haciendo las cosas muy bien, un portero muy diferente al estilo de Iker Casillas y cuando se consigue la alta médica de Iker Casillas a mediados de abril no consigue recuperar la titularidad y se queda en la banca por el resto de la temporada. Cuando llega en Chilotti para la temporada 2013-2014 Iker solo juega lo que son partidos de la Copa del Rey y de la Champions, ganando ambos títulos, consiguiendo la décima tan ansiada de parte del Real Madrid. Bueno, en Brasil 2014 todos sabemos lo que pasó y bueno, fue un desastre para toda la selección española Iker no tuvo evidentemente sus mejores actuaciones y España fue eliminada en la fase de grupos. Después, en la temporada 2014-2015, ya estando Diego López fuera del equipo y con Keylor Navas en la banca Iker Casillas juega toda la temporada y consigue su último título con el Madrid, siendo el Mundial de Clubes. Para julio de 2015, algo muy triste, con una despedida muy básica, Iker Casillas sale del Real Madrid yo creo que por la puerta de atrás, con destino a Porto, donde el FC Porto lo ficha y juega cuatro temporadas ahí ganando dos títulos de liga, una Supercopa y una Copa. En realidad, técnicamente serían cinco, pero en mayo de 2019 Iker sufre un infarto de miocardio lo que lo lleva a estar alejado mucho tiempo de las canchas, él con esperanzas de regresar pero parece ser que no hubo manera. Mientras tanto, Iker fue parte del equipo directivo del Porto y bueno, eso lo lleva a retirarse no como uno quede, yo creo que tampoco como él quería. Ayer, el martes 4 de agosto, anunciando su retiro de manera oficial de las canchas. La verdad, digo a mí, hombre, Iker Casillas sea una persona muy importante dentro de mi vida. La verdad es que él tenía un póster en toda mi casa. Y bueno, hice este video un poco en honor a él, a todo lo que yo creo que nos ha enseñado. Puede ser que no sea el portero más completo de toda la historia, pero yo creo que es un portero que marcó una generación completa e inspiró a millones y millones de porteros alrededor del mundo. Si fuiste uno de ellos, por favor, déjame en los comentarios para saber que no estoy solo. Y bueno, aquí vamos a dejar este video. La verdad, me gustó mucho hacerlo. Es un video diferente a lo que estamos haciendo. Si te gusta esta nueva sección del canal y te gustaría ver más porteros acá, déjame en los comentarios sobre todo qué porteros te gustaría ver. Y bueno, si eres nuevo, de verdad te invito a que te suscribas. No te vas a arrepentir, me vas a seguir en Instagram y en TikTok. Y bueno, yo soy Rodolfo y nos vemos la siguiente semana.